...provocado, ¿no? Habría que ir a buscarlos, ya que no van, vayamos nosotros a buscarlos. Es lo que vamos a hacer, es más. Está con nosotros el doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico y un experto en quemaduras de piel. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, con esta noticia que nos ha destrozado a todos los peruanos. Y nos ha conmovido, ¿no es cierto? Qué cosa más fuerte, porque... Además, esto de las quemaduras es tremendo. Nos hablaba hace un rato un médico explicándonos que uno de los pacientes tenía 100% del cuerpo quemado. Ahí ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? O sea, tenía el cuerpo envuelto en gas el momento en que se ha producido la explosión, se quemó todo. Y no es el único paciente, porque me han enviado informes que hay varios pacientes que están así, con 80, 90, 100% del cuerpo quemado. Bueno, y esto significa que después cuando haya que curarlos o que tratarlos, no hay piel para reponer. Es decir, porque lo que hace cuando se produce una quemadura, por lo general, es trasplante de tu propia piel, ¿no es cierto? Sacas de una parte del cuerpo para cubrir la... Las quemaduras son de tres grados, primero, segundo y tercero. En el primero y en el segundo son quemaduras leves y en las que hay la piel. Paso un tiempo y la piel se recupera, pero cuando ya es tercer grado, la piel se destruye. No hay piel, inclusive puede estar afectada la capa de grasa y la capa de músculo debajo. Y cuando pasa eso, lo que hay que hacer es, primero sacar la parte quemada y luego reponer con mi propia piel, con la propia piel del paciente afectado. ¿Y cómo se resuelve el problema en esta situación? ¿Tendría que haber trasplante de piel de otra persona? No, no. El trasplante de piel es autotransplante. Sin embargo, lo primero que se hace es resolver las emergencias que ahorita están resolviendo en todos los hospitales. Primero es salvarle la vida. Salvar la vida. Porque estas personas se han descompensado completamente, están en riesgo de paro cardíaco, de adquirir infecciones por la exposición, ¿no? No solo eso. La piel, uno debe pensar que la piel es un órgano que nos cubre. Pero la parte que nos cubre, evita que el líquido que tenemos dentro, es como un saco, salgase fuera. Y si la piel está dañada tanto, el líquido sale. Entonces hay que reponer muchos líquidos. Además, hay que reponer mucha sangre que están perdiendo y que van a perder en el transcurso de las operaciones. Porque cuando uno opera estos quemados, lo que hace es pelar la parte quemada y todo eso salga. ¿Y cuál es la perspectiva? O sea, a las personas que no tengan quemaduras totales en el cuerpo, es decir, que tengan piel, esa piel va a poder ser usada para realizar trasplantes de su propia piel. De su propia piel. Se saca piel de las zonas que están sanas. Ahora, si las zonas son pequeñas, lo que significa... Por eso es que el tratamiento de quemados no es una cirugía. Son cinco, seis o diez cirugías, porque esa piel tiene que irse recuperando para volver a... No, y depende también de la edad del paciente, ¿no es cierto? Porque si es un chico que va a ir creciendo, o sea, esto va... En realidad la piel, cuando uno la pone, crece contigo. Pero lo que sucede es que... Se llama mallar. Y que si el espacio era de diez por diez centímetros, pasándolo por este aparato, la piel se vuelve de treinta por treinta centímetros. Se multiplica por tres. Ahora, lo que... Eso hacemos. Lo que usted dice es que tiene que ser tu propia piel. Así es. ¿Qué pasa con las personas que perdieron toda la piel? Debe de haber piel... Personas que todavía tienen, aunque sean pequeñas partes de piel. Y eso se va a usar. Lo primero que se hace es pelar la parte afectada y reponer con sus edáneos de piel que puedan mantener a la persona viva hasta que se recupere un poco para ponerle su propia piel. Esa es la piel de cerdo. ¿No hay regeneración de la piel? Si hay dermis, la piel se va a regenerar. Si la piel está destruida y profunda, ya no se va a regenerar. ¡Exitosa! Lo que se aplica, usted dice, es piel de cerdo. Piel de cerdo, que es como una protección. Es una protección por un tiempo hasta que se recupere un poco la persona. Pero ese poco no es meses, es días. De acuerdo. Ahora, y en el largo plazo, lo que le espera a estas personas víctimas de quemaduras es una vida dura, ¿no es cierto? Claro, porque cuando uno se quema, en realidad la quemadura es una enfermedad crónica. Te quemas para toda tu vida. Porque hay secuelas de quemaduras. No es igual nuestra piel como la tenemos ahora que una piel trasplantada, que un injerto de piel. Esa piel es una piel más delgada que requiere tratamiento toda su vida, que requiere medicina física y terapia. Porque si tú has visto a las personas quemadas a veces se retraen, que no tienen todos los movimientos. Eso hay que usar. O sea, terapia física, pero además terapia psicológica, ¿no? Por supuesto, porque las personas están menoscabadas en su propia imagen corporal. Y se tienen que reiterar a la sociedad. Imagínate que se queme un adulto, pero imagínate que se queme un niño que no se ha desarrollado todavía, no está en la adolescencia, está en la niñez. ¿Cómo va a ser su vida de él? Necesita terapia psicológica, necesita cirugía plástica, más de una, para recuperar su forma corporal. Porque no solamente el daño va a implicar en algunos casos, o sea, por ejemplo, una quemadura en la cara, no solamente te saca la piel, sino te, es decir, te deforma la cara. Produce desfiguraciones y deformaciones. Y todo eso en un adulto podemos llevarlo, pero en un niño es más difícil. En un chico, qué duro. Más difícil. Y el dolor, dicen que es muy dolorosa la quemadura, ¿no? Las quemaduras de primero y segundo grado, donde hay piel conservada, para que los que nos escuchen sepan, primer grado es cuando vamos a la playa y nos ponemos rojos, solo rojos. Segundo grado es cuando nos cae hirviendo y salen ampollas. Ahí hay mucho dolor. Cuando nos quedamos con aceite, sentimos un dolor inmenso, ¿no? Ese es el dolor. En cambio, en tercer grado, el dolor baja porque ya se acabaron las terminaciones, ya no hay piel, ya no hay los receptores de dolor. Pero en el proceso de curación, en el proceso, si hay mucho dolor, los pacientes permanecen prácticamente sedados durante toda la terapia. Qué tremendo. Para terminar, doctor, ¿qué esperanza tienen las personas que tienen más del 70, 80% quemado, del cuerpo quemado? Son quemaduras muy graves. Muchos pacientes están en UCI. Y además del cuerpo quemado, hay que imaginarnos que estas personas han estado expuestas a un ambiente muy caliente. Y eso le da producción, daños en los pulmones. Han respirado y eso se llama injuria inhalatoria. Y solo por esa injuria ya inhalatoria, que debe ser tratada también. O sea, tienen quemaduras por dentro. Por dentro. Por dentro. Y cuando se inflaman los pulmones, ya no lo van a dejar respirar correctamente. Lo importante en el Perú es prevención. Y saber que para adultos no hay una unidad de quemados. ¡Exitosa! Tenemos el hospital Loaiza, donde se refieren todos los quemados, pero se basa en el trabajo de su personal, que está muy calificado y entrenado, pero no tienen los recursos necesarios. No hay una UCI para quemados en este hospital. O sea, ¿no tenemos en el Perú una unidad especial para quemados? Adultos. Hay para niños, sí, claro. Pero no hay. Y ese es el hospital. Yo soy de ese hospital, salí hace muchos años. Y todos los profesionales están altamente calificados y son en base a su trabajo, más que en base a los elementos que tengan, que salen estas personas. Bueno, eso se ha visto ahora, ¿no? La reacción de todo el personal de salud, enfermeras, técnicos, médicos, ha sido extraordinaria. Claro. O sea, gente que ya había terminado sus turnos, que es más, ya no le tocaba trabajar, y han ido a los hospitales para ayudar, ¿no? Así es. Y hay mucha gente que está donando sangre y hay que pedir que vaya más gente, que vayan a todos los hospitales, porque se necesita mucha sangre para estas personas. No hay una cultura de donación. Y no hay una cultura de donación de órganos. La piel también es un órgano. Si hubiera cultura de donación de órganos, podríamos usar piel de cadáver para usarla en el tratamiento de estos quemados. Y no hay. No tenemos un banco de piel. Hay bancos de piel, pero de cerdo. De cerdo, que hay en el Oasis. Pero si hubiera piel de humano, de cadáver humano, si hubiera gente que donar, o sea, cadáver que donen, que no hay, no existe en el Perú, porque nadie quiere donar, esa piel estaría más tiempo en la persona y la ayudaría a recuperarse mejor que la piel de cerdo. Bueno, muchas gracias al doctor Alberto Calvo, cirujano plástico y experto en quemaduras. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Son las 10 y 34 de la mañana.